El Señor nos bendiga, Dios está con nosotros, sabes que he llegado en nuestro último culto, te lo has llorado todo, porque yo digo, la presencia de Dios está en este lugar, podemos sentir a Dios en nuestro corazón, y Dios nos levanta, Él nos fortalece a través de su Espíritu Santo, Dios es fuerte y Él es valiente, y lo hace a nosotros valientes, así que vamos a cantar esa alabanza que nos bendiga el Señor. ¡Gracias! 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 Puedo recomendar, no hay Dios como un Dios, aun de lo profundo, te puedes levantar, si crees lo veas, a mí me levanto, cumpliendo su palabra, que muerte me libró, acercate, paten una y con pechando todo un día, acercatello, cebolando un vuelto denderAD, yo encerca tengo vais atinger... acercatez, que corremez%, acercatella,, cuanbajo todo un día... acercatez tu kec interpreted, encercaz y24... Con cada tres rodillas el mismo solo es. Y en fin, y en nuestra bollera, hoy vivimos en los revócratas, en los minutales, en los cuáles sueltas, De piedra, de gracia, de fin, de poder, bendito es el Señor. Hoy puedo yo decir con todo el corazón, mi Dios es poderoso. Y lo haces con amor, acércate y verás, que blando estoy por él. Con cada red de rodillas me rindo sólo él. Bien, Señor, acércate y verás, que blando estoy por él. Y no sólo él, a él le tenemos que romper, a él le tenemos que llorar, a él le tenemos que llorar. Porque sí, Dios, no sólo él, le tenemos que llorar. Amén. ¡Buenciosa la voz! Amén. 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 Amén.